Zac Efron le enseña una lección muy importante a Elmo. Ustedes saben quién es Elmo, ¿verdad? El niñequito de Sesame Street. Pues Zac y Elmo grabaron un episodio de Sesame Street juntos y sale al aire hoy. El tema del episodio es la paciencia. Vemos a Elmo con muchas ganas de jugar baloncesto. Se pone impaciente y taram, ahí es cuando Mr. Efron le enseña la lección tan importante de la paciencia. Miren este clip. First I have to tell everyone about the word of the day. But Elmo wants to play now, Mr. Zac. Come on, come on, come on. I know, I know, I know that you want to play. Yeah, yeah, Elmo does. All right, but you have to wait. You have to wait in a calm way. You have to show patience. Huh? Oh my God, el factor de cuteness me derrite el corazón. Para ver el episodio entero, les dejo el enlace abajo. Y aparte de Zac, habrán otras estrellas también muy grandes haciendo apariciones en futuros episodios, incluyendo a Halle Berry, Joseph Gordon-Levitt y Kristen Bell. ¡Qué fantástico! Ahora quiero oír de ustedes cuáles otras estrellas le encantarían ver compartir un poco de tiempo en PBS con Elmo y por qué nadie me invitó a mí. Ahora estoy resentida. Yo soy Miriam Issa deseándoles un muy feliz fin de semana a todos ustedes, sin trabajo y sin tarea. Y para más noticias de Clevver TV, háganle click a este botón. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbanse!